¿Cuándo se encuentra una tortuga o un rastro de tortuga hay que llamar al 112? Entonces, una vez se llama al 112, Protección Civil, lo que hace es que se comunica con la Universidad de Valencia aprovechando la red de evalamientos de cetáceos y tortugas marinas que tenemos entre la Universidad de Valencia y la Consellería desde hace más de 30 años. Entonces, la Universidad de Valencia activa el protocolo. Entonces, especialistas de varias instituciones, nos desplazamos al lugar de donde ha salido la tortuga. Shalom, como organizadores de la campaña Aleta Tortuga, acompañamos el equipo que se desplaza a las playas para comprobar si realmente se ha tratado un niño de tortuga marina. Cuando se recibe un aviso de una posible puesta de tortuga marina, lo primero que hacemos es confirmar la zona de donde recibimos ese aviso, luego acudimos al sitio y comprobamos que es cierto ese aviso de puesta de tortuga marina. Y a recordar que Policía Local del Puch y de cualquier otro municipio colabora con la campaña Aleta Tortuga. Si conseguimos que esté la tortuga, pues podemos tomar diferentes datos de la tortuga, mediciones, podemos marcarla. Si no está la tortuga, lo que tenemos que ver es si hay huevos. Entonces, si hay huevos, hay que evaluar en qué estado está la playa. Normalmente las tortugas están saliendo en playas turísticas, donde es imposible que los huevos puedan prosperar. Entonces procedemos, en la Universidad de Valencia junto con la consellería, procedemos a la traslocación de los huevos, a una playa protegida en el Parque de la Lujera. Siempre que uno se encuentre una tortuga en la playa por la noche, alejarse, no iluminarla, no molestarla, no hacerle fotos con flash y llamar al 100. Y fundamentalmente en los últimos meses, finales de agosto, septiembre, octubre, hay que estar atento a las tortuguitas. De aquellos nidos que no hayamos podido localizar, pues tenemos también, si vemos tortuguitas en la playa por la noche o a primera hora de la mañana, hay que avisar al 112 para que nos desplacemos y tratemos de localizar el nido del que procede. La Universidad de Valencia está participando desde el año pasado, desde 2019, en un proyecto que es el proyecto Life MedTartels, junto con otros países del entorno mediterráneo, que incluye acciones para proteger a las tortugas en el mar y también para proteger los nidos en las playas. La Universidad de Valencia